Corazón empieza, dice bonito año, feliz año nuevo corazón Y se lo dice, y la carita de emoción, y lo profundo para ustedes Papacito corazón, corazón, disculpe ya Y ahora empezamos, y así lo empezamos Papacito corazón, y la rica salida, y la rica salida Cuando me desahe, cuando me desahe, cuando me desahe, cuando me desahe Y esto es, y la rica salida, y la rica salida Y esto es, y la rica salida, y la rica salida Papacito corazón, disculpe ya Y el resto, y el resto, y el resto Papacito corazón, disculpe ya Papacito corazón, disculpe ya Papacito corazón, disculpe ya Y el resto, y el resto, y el resto, y el resto Papacito corazón, disculpe ya ¡Arriba! ¡Arriba! Un bonito año para ustedes Y para la gente maravillosa Y gracias por mundial en la orquesta Por el corazón Y por el gente que la siente A la gente de la arena Leida y todos los chicos De los chicos por el corazón Por el corazón Por el corazón Por el corazón Y fúbela Y fúbela Y para el corazón O sea, el aplauso Y parafuntu Y para nosotros Y para nosotros Y para nosotros Ensh clinico Ahora vamos Y para nosotros Un poquito Y para nosotros Y para nosotros Y para nosotros ¡Y así que escuchamos! ¡Y dónde se escuchamos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso de noche! ¡Aquí ya les he pedido! ¡Hanís ahora! ¡Y nos vemos! ¡Celidando! ¡Enfragmete! ¡Ninhalete! ¡Y vamos a regalar esta la vida! y no 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 ¡Gracias! 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 Seréj nouveatoja en esa etapa! ¡Gracias de reproja la gente! ¡Gracias muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es el aquatic como Fenso Dipartemos ¡Puede esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en las salidas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Grobará! ¡Guantayá! ¡Guantalaida! ¡Lalán! ¡Motype, es el siguiente pendiente! Víctor Santo ¡Miro, miento! Conchito Papamita, el único chivorito. La vida de la cristana, muy clarísimo, llamóla. El Ejecio. ¡Vamos a volar, vamos a volar! ¡Vamos a volar, cuerpito! Y allí estamos bailando, gozando. Y así nos contamos en esta bonita vida. Es un día maravilloso. 2022. ¡Viezo! ¡Viezo! Y nos vamos a todo el aire. Río Mala. Arriba, porque acá en el corazón. ¡Eso! ¡Viezo! 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 ¡Viev necesitamos! De la Info! ¡Viezo! ¡Vivio! ¡Vavretra! Y nos vamos a mover más, vamos a abrir el corazón. Y la mano se arriba, ¡eh! 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 ¡Sanlo de la lucha de Chiqui! ¡Penisa que lo tiene, niño! ¡Uh! 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 Y fuerte, y fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pedazo! ¡Pedazo! ¡Pedacito! ¡Vito que tenés ahora su chiquitín! ¡La marcha más alegre! ¡La marcha más agradecera! ¡Vamos! ¡Aquí estamos gozando bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo dejo aquí! ¡Cida la vida! ¡Vuelve! ¡Y vuelve! ¡Y vuelve! ¡Eso sí! ¡Han lo visto Montani! ¡Lo que vean barradito! ¡Dile, lo tengo! ¡Es que está aquí la patina! ¡Vuelve! 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 ¡Eso sí! Salud, 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 salud. Pi' así, pa' ya ¡Y así! ¡Vale ya! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Y no se me diga! ¡Ahí ya estamos juntamente, José! ¡Mamitito, corazón! ¡Y ¡púntela! ¡Les agradezco aquí! ¡Y la mano más arriba! ¡Y la mano más arriba! ¡Ven, ven! ¡Es aquí la salida! ¡Ven, ven! ¡Vuelvanse! ¡Y volvanse! ¡Y volvanse! ¡Ven, vuelvanse! ¡Ven, ven! ¡Ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Al malgrícate perdón! ¡Ven y ven! ¡Al malgrícate perdón! ¡Ven y ven! ¡A mí me define! ¡La vida me importa! ¡A mí me define! ¡Al malgrícate perdón! A las finas de juez 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 Todas las finas de juez Mídate más arriba ¡Eh, eh! De la cerida ¡Eh, eh! Más 12a ¡Eh, eh! ¡Eso sí! Papacito 5, 1, 2 Para el reflexo de Giki El público serio Y es una Zufra, brinda Para la razón profunda De una cosita por los obedientes En una bola se va De acá no se baila Por todos de baile de River Mara Con torne de chicas De más apariacaca y consigue 5 Hasta que no No importa como estos, igual Mancho Kirei El Chamo y el animador de trucha, eso, Feliz Avera, y el Chamo por San Marrero, y el Chamo, el Chamo, el Chamo, los dos ganadores, Luis Elvira, San Lorenzo, la familia Flores, la familia Nostano, la familia Nubio, de muy contentos de que no se esconde los espectadores o la familia Nostano yanska, ¡Ajuale Tantarache! ¡Ajuale Tantarache! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Ajuale Tantarache! ¡Ajuale Tantarache! ¡Ajuale Tantarache! ¡Ajuale Tantarache! ¡Ajuale Tantarache! ¡WGolden Timney querido! ¡Szanul, salulos de Buenos Aires! y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo para aquí! ¡La Familia Vida! ¡Ponte a la Familia Vida! ¡Y nos vamos a caer en caer con ustedes! ¡Feliz Año! ¡Pásalo con Lomito! ¡Abaso con ustedes! ¡Para la Bonita del Ruyo! ¡Para Eduardo Luis! ¡Feliz Año Nuevo con ustedes! ¡Y aquí la llamo los amos! ¡Mirá que la nueva familia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le tomás para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le tomás para arriba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Me llamamos a vos! ¡Aasy ya está la familia que vos es! ¡Rubo de Sintameña! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y muerce! ¡Y muerce! ¡Y muerce! ¡Y muerce! ¡Te grado! ¡Faralde! ¡Gracias! ¡Gracias! Los que son fieles, así como los músicos. Los músicos somos fieles. El día que quieren casarse, casarse con un músico. Los cantantes mucho más, David. Eso no están a la vuelta con nadie. Fieles, fieles y fieles. ¿Sí o no, Paco? El Paco es el gato de Cuba. ¿Hasta dónde será el fiel recontra sacolano el hombre? El gato de Cuba. ¡Salud, Gato de Cuba! Los animadores. Roberto Bacallavi. Tony, el chavo recontra fiel. Ni cuando sueña con nadie. Ese nombre recontra fiel del hombre. Roberto Bacallavi. Perdón, porque no le sueña a nada. Y este es el brazo de Kiki. Es el brazo de Kiki. El brazo de Kiki, mi primo, carajo. Un fotito, miente, por favor, mi primo. Mi primo saco largo. ¡Salud, Kiki! La comida. ¡Salud, Kiki! ¡Salud, Kiki! Ahí te pides el brazo de Kiki. ¡Vuelvanse! ¡Y vuelvanse! ¡Y vuelvanse! ¡Vuelvanse! 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 de la cruz, el marapapá, de la línea, de la puesta urbana. ¡Y eso sí! ¡Vamos, ustedes! ¡Y ya vamos a salir! 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 ¡Ladita gente de la Enchurrida! ¡Con Roberto Estrichi! ¡Rosillo Tropical! ¡El hijo de Rubensino Peña! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Y eso! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡ wanda! ¡ типа belliza! ¡Lonardo a000. ¡Ay vamos a salir! ¡Ahora sí! ¡El ganador espectacular! ¡Vamos a tener ! la palabra de los jurados San Lorenzo del Viti, queridos Riesa, hola El niño de San Lorenzo del Viti Cierra la ventana Porque viene mi marcito Porque viene la luna de mi corazoncito San Lorenzo del Viti Por luchas, a luchas Y la palma se arriba Y la que va arriba, e, e, e Y la que va arriba, e, e Y la que te sanpero de Valmeire Por luchas, por luchas Valmeire de Valmeire Gracias Y la un lebre de San Lorenzo del Viti, ahora ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Y se viene el Correo! ¡Ay, ay, ay, ahora sí! ¡Gracias! ¡Y se viene el Correo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dica dos, tres, tres, tres! y que no te gusta hasta lo dejo a ver si a ver tus compañeros de corazón escenario así que estamos veniendo gozando y así celebramos mi traurito aniversario los 25 años bórale bórale oro la hora de la luzana salario su equipo Guzmán Flores Roberto Gómez Gabri la familia de Monasco y donde está la familia de Monasco salud salud eso y a casinos de corazón y nos vamos a hacer con su sorrita eso vamos Matilde vamos a la vida vamos en serio una más y nos metemos el campeón de Estudaya con su salud la familia con Grela ¿dónde está la familia con Grela? salud salud y nos vamos a Rachita a Belardo feliz cumpleaños hoy día gozamos bailamos hoy día rompemos todo todo la cantina hoy día volcamos la cantina feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños digo más arriba ¡eh! er ¡Una goticita! ¡Una goticita! ¡Echo! ¡Vamos, Riantito Salera! ¡Juanchito Pantadilca! ¡Pantadilca, no! ¡El canto va a levantarte! ¡Echo! ¡Una goticita! ¡Echo! ¡Una goticita! ¡Echo! ¡Vamos, Aire Pía! ¡Ese es el día! ¡Feliz de Madrid! ¡En los propios mileros ofondados ¡Echo del Torano! ¡Solo de Madrid! ¡Feliz de Madrid! ¡Echo del Torano! ¡Se ha estado sincer! ¡Feliz de Madrid! ¡Echo de Madrid! ¡Echo de Madrid! ¡Lisa de Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!